Y quería, ya que tenemos a Marilo, ¿cómo vamos con los cursos? Pues mira, estamos muy contentos, empezamos ya mañana el curso de capacitación social en educación canina y tenencia responsable, gestión del bienestar animal. Y hoy a lo largo de todo el día también se puede matricular el que lo desee. Ya sabéis todos que es un curso online que se hace cómodamente desde casa, con unidades didácticas muy amenas, con vídeos en los que salimos todos, hay módulo de sanidad, hay módulo de educación canina, hay módulo de legislación. Y hoy ya se cierra la matrícula, o sea, que el que quiera puede matricularse hoy online. ¿Hoy es el último día? Hoy es el último día para ese curso. Ya hemos abierto el otro curso que a mí me encanta también, que es el para las protectoras y centros de atención animal. La matrícula está ya abierta porque empieza el mes que viene. La matrícula es sencillísima. Yo hoy me he metido por primera vez, que no lo había hecho nunca, te lo juro. ¡Eso es sencillísima! Que siempre digo que la matrícula es sencillísima hacerla, pero nunca la he hecho. El nivel de dificultad en este programa se mide por mi incapacidad y la de Mariló cuando viene. Si somos capaces nosotros, podéis cualquiera. Oye, escucha, pero es que tengo que dar la enhorabuena al vicerrectorado de formación permanente porque han hecho un vídeo, un tutorial muy pequeñito donde lo explican todo como para mí, para mí, para ti, ¿sabes? Para mí, además lo pone. Son tres pasos, relleno los datos, confirmo la matrícula y pago, punto, pelota. O sea, que hay todo esto desde casa. Si tienes una tarjeta de crédito, lo puedes hacer y si no, pues mira, entráis en la página web de formacionpermanente.uned.es y ahí tiene un buscador de cursos y podéis buscar capacitación social para el de .uned.es. Y ahí, si queréis, os interesáis por este que empieza mañana, que todavía estamos a tiempo, luego va a haber dos ediciones y más, una en primavera y otra en verano. Vamos, que si te la pierdes es que no te interesaba. No pasa nada, pues luego vamos a estar aquí forever. Y nada, hay un buscador de cursos, pues capacitación social o si no, el curso de cualificación para profesionales que trabajan en centros de atención animal. Ponéis centros de atención animal y sale nuestro curso. Qué bonito. Ya sabéis que son cursos de precios muy, muy modestos, que damos becas, de hecho, el que se matricule en este que empieza mañana y quiere hacer después el de febrero, tiene un 20% de beca. Que me estás contando. Claro, claro, ayudamos siempre, así nos va, claro. Y no ganamos un duro nunca. Sí, pero lo bonito es que hay mucha gente que tiene más conocimientos. No, no, claro, esto ya sabes por qué lo hacemos, Carlos. Porque además somos universidad pública, o sea, nos dedicamos a esto. Y es que todo esto que estamos hablando en el programa lo vemos en el curso. Totalmente. O sea, que el perro se hace pis, que el perro cuando me voy al trabajo ladra, pues os damos solución para todo, porque además en los chats que tenemos, tenemos foros en todos los temas y ahí participamos, bueno, pues participa el equipo de Carlos Rodríguez, participa un equipo de educadores caninos, en fin, que os damos respuesta a todo y lo aprendemos. O sea, tienen estos cursos, por cierto, como son de formación permanente, tienen tres créditos europeos. Anda. Y son 75 horas lectivas, cuatro semanas dura el cursito, nos lo solemos pasar bastante bien, porque nosotros siempre hacemos las cosas para pasarlo bien y ser felices todos. Pasar un buen rato dándole a comer a los patos, es nuestro lema. Y bueno, pues incluso vamos a ver si compartimos algún rato contigo ahí en esos podcasts tan chulos que tenéis. Cuando queráis. El caso es aprender y sobre todo que la sociedad empiece a ser un poco, esté capacitada para tener un animal en casa. Perros y gatos, ¿eh? Yo creo. Porque también abordamos gatos. ¿Sabes a quién le interesas tu mogollón? A los ministros. A Isabel Celad, a la ministra de Educación. Pues sí, claro, por supuesto. Ya sabemos, hay que hacer todo para el futuro, ministra. Sí, sí, sí. Pero de verdad, para los niños. Y al vicepresidente también de bienestar animal. A todos, a todos. Nos queremos a todos, de verdad, pero haces lo que tenéis que hacer. Nos vamos despidiendo, pero hay una cosita más. Nos vamos despidiendo.